Buenos días, buenos días, buen martes. Bueno, vamos a despedir el mes de febrero, le vamos a dar la bienvenida al mes de marzo. Y bueno, nada, por suerte tengo el programa hoy y no mañana, que se abran las sesiones del Congreso, porque siento que los políticos se han olvidado que hay un pueblo, que hay un pueblo que sufre, hay un pueblo que tiene problemas y ellos solo se preocupan por sus internas, por la candidatura, nadie está gobernando y se siente. Creo que todos los políticos se olvidaron que el pueblo argentino está creciendo, se está despertando, hay redes sociales y ya no pueden ocultar su estupidez, su ignorancia, su brutalidad, su corrupción y su impunidad. Y acá incluyo absolutamente todos. Nadie a mí me demuestra que se están preocupando realmente por la gente. Ojalá alguno de acá a que tengamos el beneficio de un voto nos demuestre, no con un discurso, sino con hechos que van a trabajar para la gente, que vayan a visitar a la gente pobre y que se den cuenta que necesitan. Escucho a todo el mundo hablar de planes económicos, de un montón de idioteces y nadie preocupado por las cloacas, porque saben que hay millones de personas en Argentina sin agua potable y sin agua potable te enfermas. Pensemos en eso, en una tontería, el agua potable, y no escuché a un solo político que hable de esto tan importante para el humano. Bueno, y después de este descargo, que es como una cosita así de catarsis, yo este año quise invitar a gente que realmente hace cosas por el otro. Personas que trabajan en un país donde no te hacen nada fácil desarrollar un emprendimiento, que no te hacen nada fácil mantener una empresa durante muchos años. Hemos tenido muchos casos en el año 2022 y vamos a tener más casos en el 2023 de gente comprometida, de gente comprometida con querer dar trabajo, de gente valiente que enfrenta las adversidades que se presentan en la cotidianidad, las grandes cantidades de impuestos que te pone un gobierno que ya no sabe dónde sacar plata. Y con todos esos inconvenientes que tiene una empresa líder, cuando una persona es humana, se preocupa por el otro. Y es impresionante, porque la señora que tengo a mi derecha, aparte de todos los desafíos que tiene que enfrentar para mantener una marca líder, es muy solidaria y se preocupa por el otro. Estamos hablando de la señora Carolina de Franco. Carolina es mamá de mellizos, Gino y Santino, uno de sus mayores orgullos. Empresaria, es una de las dueñas de la marca Gaucho, reconocida por tener ropa de trabajo de excelencia. Su gran satisfacción es haber logrado ser exitosa en el mundo de la fabricación de ropa de trabajo, liderado principalmente por los hombres. Heredó esta pasión de su familia, que durante muchos años confeccionó ropa pampero. Estudió en el Colegio Waldorf de Florida y allí desarrolló su conciencia social. Hoy Gaucho es una de las principales marcas que apoya la Fundación Acamasoa Argentina. Su principal valor es la constancia, busca siempre encontrar la forma de lograr sus objetivos, aunque el contexto le sea adverso. Carolina, bienvenida a Pura Sangre, muchísimas gracias por estar acá. Valoro mucho cuando el invitado se acerca, porque me da la sensación que la gente disfruta desde otro lugar el programa. Y bueno, nada, contanos un poquito cómo, dónde y quiénes fueron los papás de Carolina. Muchas gracias por tu invitación. Es difícil vivir en esta Argentina hoy y encima seguir con un legado familiar. Exactamente. A ver, mis padres, Jorge y Evelina, empezaron de casualidad, porque venían de familias totalmente distintas, que no se dedicaron nunca al rubro textil. Habitualmente nuestro gremio, como le decimos nosotros, son empresas familiares más antiguas habitualmente, o que fabricaban tela y, bueno, nada, seguían con la fabricación también de ropa. Mi papá un día, eran personas muy chicas cuando se casaron, y decidió empezar con curtiembres, con guantes, con fabricación de guantes, vendían anteojos de seguridad. Mi mamá no era, digamos, trabajaba en otro rubro, colchones, y un día mi papá necesitaba que estar con alguien que lo apoyara. Claro. Y decidieron empezar a vender todos los artículos de seguridad a guantes, y un día compró la marca con un socio que era, empezaron ellos, Eduardo Milano, cuando yo era muy chica, te estoy hablando hace 46 años, suponete, y empezaron de a poco fabricando ropa sin marca, porque antes no había marcas así hace muchos años, y obviamente estaban todas las competencias, pero empezó, y le encantó, entendió lo que es la fabricación. Es muy distinto explicarle a alguien que de cero lo que es una fábrica textil, pero el que la siente y la sabe es un mundo como el panadero, es algo que es distinto a cualquier otro rubro. Totalmente. Bueno, y para él y para mi mamá fue un desafío, porque estaban solos ellos dos, y después, bueno, tuvieron personas, socios, y para nosotros era habitual estar en la fábrica haciendo de todo, ¿no? Porque no importa que seas, en una pyme, en la pyme se hace todo. Se trabaja. Se trabaja. Desde el café, arreglar los hilos, todo. Se cuenta, se embolsa, vendíamos. Se empaqueta. Se empaqueta. Yo hay clientes que los conozco desde los ocho años. Hace cuarenta años que los conozco. ¿Y cuál era la marca de tu papá? ¿Con cuál empezó él? Si había alguna... Sí, a él le encantaban las marcas y patentes, era su hobby, era lo mejor que le pasaba, era registrar marcas. Y a él empezó con Superior, la marca Superior. Y confeccionaba, a ver, tenés distintas calidades de ropa, y él confeccionaba una ropa económica, pero linda, bien hecha, y después se le dio la oportunidad de abrir una cuenta en Alpargatas. Ah, la, la. Que abrir una cuenta en Alpargatas era... Sí, toca decirlo con las manos. Sí, y después también tuvo la cuenta en Grafa, que era en competencia. Ombú tenía Grafa, que ahora no es más del grupo, y Alpargatas, en ese momento todavía no había lanzado Pampero, cuando mi papá tenía la cuenta. Y bueno, y un día desarrollaron... Pampero la tenían en su... Obviamente en sus marcas, Alpargatas, y un día decidieron hacer la ropa de trabajo Pampero, porque teníamos las zapatillitas, las botas de niñas y todo eso. Sí, lo que usábamos todos. Todos, las botas amarillas Pampero, las auténticas. Sí. Las flechas, ¿te acordás? Totalmente. Que eran, bueno, marcas muy grandes. Sí. Y empezaron con Pampero, y mi papá fue uno de los primeros fabricantes Pampero. Y durante 25 años fabricamos Pampero. Hasta que un día, bueno, el grupo Camargo Correa decidió vender Pampero, porque ellos también eran los dueños de Ombú, y bueno, obviamente la ley de monopolio está... Muy difícil. Sí, muy difícil. Está prohibida en Argentina. Bueno, para algunos creo que está prohibida, para otros no. Para otros no. Siempre hay una colectora. Siempre hay una excepción. Sí, siempre, siempre. Bueno, nada, entonces, como no ganamos en la licitación para quedarnos con Pampero, éramos todos los fabricantes de Pampero, decidimos crear Gaucho. Y en el 2010 nos juntamos seis socios, siete con mi papá, y se creó Gaucho. Y bueno, y ahí nos liberamos. También porque estar abajo de Alpargatas, en algún punto, bueno, está bueno por un lado, y era sacrificado por el otro, porque nunca decidías nada. No, y aparte no es decidir nada. O sea, ¿cómo viene cuando vos tenés como un papá arriba, esta cosa de la creatividad? O sea, ¿vos podés desarrollar tus ideas o siempre tiene que haber una aprobación? Siempre tiene que haber una aprobación. Claro. Siempre tiene que haber una aprobación. Y siempre estábamos en el límite, porque siempre vos querías algo más. Porque, a ver, nosotros empezamos, vestimos a toda la Argentina, con Pampero, vestimos a toda la Argentina, a todas, desde Aerolíneas Austral, mis grandes marcas fueron Aerolíneas Austral, porque a esas las vendía yo también, me dedicaba a vender a grandes empresas, a Yela, a Camusi. Hacían los uniformes ustedes. Todos los uniformes. Claro, yo me acuerdo. Todos los uniformes, todos los uniformes lo teníamos nosotros. Pero, bueno, había que alimentar una fábrica grande. Claro. Nosotros teníamos promoción industrial en San Juan. Uno de nuestros socios y amigos es de San Juan también. Nuestro contador, Carlos Morbillo. Y había que darle de comer a muchas personas. Claro. Hoy también, pero de distinta manera, desde otro ángulo, no, digamos, las promociones industriales se terminaron. Y, bueno, y se terminó también esa fabricación tan industrial que había. Ahora. Hoy es cuesta mucho más, ¿no? Antes de entrar al negocio propiamente dicho, esa Carolina pequeña que visitaba la fábrica, que iba al colegio, ¿empezó a gustarle eso o le gustaban otras cosas y después siguió el camino de los padres o te enamoraste de lo que hacía tu familia? Me enamoré. A mí me ponían a hacer cualquier cosa y yo me quedé. Mientras yo vaya con mi mamá o iba en colectivo y yo me quedara ahí, en vacaciones de verano, obviamente, o en invierno, a mí me encantaba. Me encantaba, como me gusta hablar, me encantaba vender y aprendí, porque yo tenía que aprender ventas y fabricación. Por eso, el tema de la fabricación de ropa no es nada fácil. Si haces cosas de buena calidad y bien hechas. No es fácil. No es fácil y teniendo un padre autoritario machista, ¿no? Digamos, siendo mujer, que tengo que tener ese doble discurso, ¿no? De ser, digamos, fuerte también, porque sigue siendo un rubro de hombres que tienen que adaptarse a nosotras, a nuestras formas, a nuestros requerimientos, si hay un montón de cosas. A mí me encantó desde el primer momento. Para mí, mis hijos me cargan porque yo voy tocando la tela de todos lados. Esta sí, esta no, esto no lo voy a comprar, esto no me gusta, porque vienen los chicos y te dicen, quiero esto, y no, esta tela no te va a durar, esto lo vas a lavar y te va a encoger, esto es para dos puestas y ya está. ¿Vos sabés que tocaste un tema que a mí siempre, siempre me resultó un misterio que poco se sabe ahora, porque la gente dice, ay, sí, seda natural dice una etiqueta y la compra creyendo que es seda natural y a veces solo con el tacto te das cuenta que es plástico. Pero bueno, yo soy más grande, tuve una abuela que sabía de telas, también esta cosa de tocar cuando uno iba a comprar las cederías de once, pero ¿cómo te das cuenta? ¿Qué es lo que tenés que observar para darte cuenta de una buena tela? ¿Qué es lo que observa Carolina? ¿Qué es lo que sentís? Siempre entra por los ojos y después, en verdad, realmente yo lo tengo que tocar. Claro. Tocar, sentir, el tacto para mí es todo. La verdad, cuando veo, digamos, yo ya tengo una impresión, yo ya con tantos años es como ver falta de ortografía en un texto, ¿viste? Cuando ya ves, decís, eso está mal. Totalmente. Y siempre la elasticidad de la tela, cómo es el grosor, el color, sí, sí, me paso todo el día tocando, es la única forma, tocando, tocando y haciendo prendas, lavándolas, a ver cómo encogen, cómo toman, cómo se decolora, pero sí, eso lo vas aprendiendo con los años, no, no, a los ocho años no lo sabía. Y vos me decís que son varios dueños. Sí. En gaucho, te voy a pasar una pregunta que ya me imagino la respuesta en el directorio, ¿cuántas mujeres hay? Una. ¿Eso es vos? Sí. ¿Cómo se lleva eso? Y es difícil, porque encima son toda gente grande. Exactamente, vos sabes, perdóname que te interrumpo, pero la otra vez tuvimos un programa con Daniel Colombo, que es un excelente comunicador y coach empresarial, que siempre entrena grandes empresas y grande grupo de líderes. Y nosotros decíamos que hay un tema que es muy delicado, que es en las empresas exitosas con dueños mayores que siempre les fue bien o que supieron zanjar los problemas. ¿Cómo haces para modernizar su cabeza que entiendan que ya la empresa no es tan piramidal, sino que es más horizontal, que hay que tener otra comunicación con el personal, porque le estás hablando a un señor que es exitoso y le tenés diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto en el mundo cambió. Creo que estaría bueno que vos en tu empresa zaraza, 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 a un señor que le va muy bien, que es muy exitoso. Esto me parece que es complejo, ¿no? Es muy complejo porque aparte son empresas familiares. Claro. Y la familia en algún punto deja de ser familia. En lo laboral es dinero y es puestos de trabajo. Digamos, yo no me puedo equivocar. No, porque no, al margen de uno por su orgullo propio de no equivocarse, arruino a muchas familias. Entonces eso en algún punto la familia pasa a un costado. De tal manera que, suponete, nosotros somos ya ahora hay descendencia. Hay muchas personas que crearon gaucho que ya no están con nosotros. Y eso en algún punto te deja como un bache, un vacío que vos lo tenés que complementar con tus años de experiencia. Claro. La pandemia también hizo... Ese es un tema que quiero que toquemos después muy detalladamente. Muy, digamos, hizo un cambio rotundo de nuestra forma. Por suerte... Porque vos tenés... Yo en vos tengo varios temas que son importantes en la Argentina. Vos representás a una empresa que fue destruida en la década del 90. La empresa Texil fue destruida. Levantar cabezas les ha costado mucho porque mientras se destruía el mundo evolucionaba en tecnología para hacer ropa. Y acá la destruían. Después, levantar cabeza. No es fácil la nueva tecnología, las nuevas máquinas. Digo, hay un montón de cosas que creo que no sé si nos va a alcanzar la hora, pero estaría bueno que el público lo sepa. Sí. Y después la pandemia que creo que destruyó un montón de cosas. Sí. Así que bueno, el tema del directorio. El directorio, bueno, sí, es difícil. A ver, siguen siendo hombres, mayores, que siempre nadie los cuestionó. Exactamente. Pobre mi viejo se tuvo que bancar que cuestionamientos porque la tenía a la mujer y a la hija. Y somos dos pesos pesados, digamos. Mi mamá no es fácil y mi papá tampoco era fácil y a mí no me torcé tampoco tan fácil la voluntad. Y aparte, es muy difícil cuando yo ya veo algo que va a resultar. Mi papá empezó camisa y pantalón, como los encargados de edificio. Claro. Lo normal, lo básico. Es un aburrimiento eso. Es un embole. Le digo, hagamos algo más. Bombachas de campo. Claro, hagamos a bombachas de campo con las alpargatas. Exacto. Mi abuelo en Río Negro cuando llegó de Alemania usaba las bombachas de campo y las ruedas, las famosas alpargatas de ruedas de yute. Mi abuelo lo recibía en Chuelichuel, en Río Negro. Así que nosotros venimos ya con esa onda y le digo, tenemos que hacerle algo más. Entonces empezamos con los bolsillos a los costados. Los pantalones cargos. Claro, y las bombachas cargos. Mi papá me decía, pero me sacás de producción, eso es otro costo. Pero eso es lo que ganamos más plata. La camisa y pantalón no ganamos nada. Entonces hacerle cambiar líneas de producción era plata, era dinero que me dice, la gente no se acostumbra tan fácil. A ver, vuelvo a decirte, siempre hago el ejemplo con el panadero porque es algo que la gente lo tiene muy visualizado. La costura es algo distinto, más complejo, pero en el panadero porque uno lo ve todo el día. Vos los mandás a hacer flautitas. Está acostumbrado a hacer flautitas. Ya lo mandás a hacer masa fina, es otra... Totalmente. El panadero es panadero, el pastelero es pastelero. Exactamente. Bueno, en esto, bueno, para mí quizás era lo mismo, y mi hijo me decía, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Y después con los años, por suerte, hicimos toda una línea de tiempo libre, que tiene otra mano de obra, que vos necesitas especializarte, que la pandemia la destruyó. Claro, no tenías más tiempo libre, no tenías más paseo, no tenías más fines de semana, no tenías más trekking, no teníamos... Y no teníamos mano de obra. La mano de obra buena, calificada, se dedicó a otra cosa, a la más redituable, a la que era más fácil de salir, ¿no? Sí. De trabajo. Sí. Y se fueron también a sus países, porque mucha mano de obra argentina está más en el interior, pero la que estaba más cerca nuestra era la gente de extranjera. Y no está más, se fue. Vos sabés que ayer escuchaba en Radio Mitre a la mañana con Feynman que hablando de la crisis laboral que hay, ¿no? Y, no, perdón, no era con Feynman, era con Lanato, porque estaban hablando de la parte de empresarios gastronómicos. Estaba el hijo de Caparrós, que se dedica a visitar restaurantes y hablar de gastronomía, y decían que es crítico lo que está pasando en la Argentina, porque entre los jóvenes cocineros que se van y los que no quieren trabajar en gastronomía, porque obviamente la gastronomía es muy sacrificada, pero aparte también hay mucho maltrato de algunos dueños con los empleados, no están consiguiendo personal. Y yo sé, porque te conozco, y después vamos a decir de dónde te conozco, de Acamasu, Argentina, porque, claro, siempre que se la necesita está ahí, está presente con muchas cosas para la fundación. ¿Vos no conseguís personal para que te cosa la ropa? No, no hay. No hay, es un oficio bastardeado, es un oficio que no le gusta, que no les atrae, y tengo gente grande trabajando, que son familias, que en sus casas armaron sus talleres, y que trabajan hace muchos años, pero muchos años con nosotros, que nos acompañaron, que resistimos, que hicimos resistencia en todo el tiempo que pasamos, porque no solamente fue la pandemia, fue antes, después, nosotros vamos pasando crisis cotidianas. Yo admiro realmente al empresario argentino, porque, nada, vino acá también Patricia Malnati, que es de Monsalvo, una empresa de caucho, digo, vinieron muchas mujeres que están a cargo de empresas que lideran los hombres, y la fortaleza que tenés que tener cada vez que recibís un palo en la nuca, porque, yo me acuerdo del dolor de la gente que hacía ropa en la época de Menem cuando abrieron la importación, y que la gente, o sea, las costureros no tenían más trabajo, de golpe la gente se quedó sin trabajo, después empezaron a levantar cabeza, y bueno, pero estaba la importación, entonces costaba ubicar el producto argentino, después viene la pandemia, y después te llenan de impuestos, y después te llenan de planes, entonces, ¿para qué voy a trabajar y aprender un oficio si el gobierno me da plata sin trabajar? en blanco, claro, porque pierde el plan, y vos no, digamos, hasta que le hacemos entender que son compatibles, quizás cuando era, hace unos años cuando se implementaron estos planes, no estaba a favor, la verdad que no estaba a favor, hoy sé que necesitan complementar un sueldo con los planes, pero tienen que trabajar, tienen que conseguir un trabajo en blanco, limpio, honesto, ¿vos no crees que el tema de el relato que tuvimos durante estos últimos 20, 25 años, más te doy plata, más la desnutrición, más la falta de educación? Yo lo que siento de muchas personas, cuando caminas la pobreza, es, me tenés que dar. Siempre es una obligación. Exactamente. Y vos que tenés, me tenés que dar. Y no es así. La educación hace la diferencia, siempre, pero se lo digo a todos, pero no solamente a la gente que trabaja con nosotros, a mí sí, a todos se lo digo. La diferencia entre una persona que se educa, que come todos los días, y que se nutre, y que hace algo distinto, que es la cultura de, digamos, la cultura del trabajo, la cultura del estudio, la cultura de, de que todos los días hay una rutina que cumplir. Porque la gente piensa que, no sé, trabajar, es algo que no está dentro de mis planes, porque, no, es una rutina. Y aparte te da, creo que el ser humano que no trabaja le falta una parte, y eso se nota, porque es una persona como resentida, como aburrida, como que, digo, todo le da lo mismo. Todo le da lo mismo. Y no es todo lo mismo. Y no es todo lo mismo. No. Nosotros, cuando teníamos la fábrica en San Juan, hemos pasado, a ver, no había crisis peor que la del ser humano mismo. Llegamos, y no entraba, no terminaba de entrar la persona que ya venía con certificado médico, si no era porque estaba enferma, estaba embarazada, ya era como una complicación empezar el día. hoy cambió, pero las mañas son las mismas. Sí, porque tenés un relato que quiere mantenerte ahí. Yo siento que a muchas personas les conviene que estas personas sigan ahí, que no se muevan de ese lugar. Y a nosotros que somos chicos, que no tenemos tampoco una, digamos, una cintura económica de decir, bueno, no vienen hoy 20 personas porque están enfermas, porque tienen sus certificados, bueno, yo tengo igual otra gente que lo reemplaza. No, el que no viene, no viene y me mata. Y a vos que para la fábrica. Claro. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño cortecito, pero va a quedar una pregunta que quiero que la pensemos juntas, Caro. ¿Hay esperanza de poder cambiar la mentalidad de personas que reciben todo de un estado y ese estado aparte te destruyó la educación? ¿Hay algún tipo de salida que se pueda cambiar realmente la mentalidad de esas personas? Vamos a un corte y enseguida seguimos charlando con Caro. Hasta las 11 hacemos pura sangre con Gabriela Guerrero. que andan andando por andar en un camino sin final y enseguida con Gabriela Guerrero. Bueno, te doy una sonrisita. ¿Qué pasa con Abel Pinto, Caro? Ah, me encanta nos encanta. Sí, me encanta la música. Yo estoy en el negocio y estamos todo el día escuchando música. La música es como que te produce endorfinas, ¿viste? Te da como alegría. Sí, sí. Es increíble. Y aparte tengo una variedad. A mí me gusta ver Pinto, pero viste que cuando vas con tus hijos escuchás lo que podés. Mirá, la otra vez que estuvimos charlando con Hugo Alconada Mon, me decía que él aprende, me puso una música hermosa, pero me dice, pero también no te doy todo porque con hijos adolescentes escuchás a Bizarrap, escuchás a Tini Stoese, le escuchás a todos estos chicos nuevos de la onda del trap, que hay muchos muy buenos, Nicky Nicole, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero es verdad, tenemos, o sea, los padres hoy abrimos, yo le decía a él que bueno, yo con mi hija descubrí a Duhalipa, que no la conocía y me encanta. ¿Viste lo que es esa chica? No, no, y aparte vos ya te encontrás después tarareando eso y mi hija me dice, ah, bueno, estás, conectadísima, claro, pero yo disfruto de la música que nos gusta a mí y a mi pareja y eso me relaja, ¿viste? En algún punto estar en el auto tranquila y escuchar algo que a uno le gusta está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno. Vamos a volver a la realidad. Vamos a la realidad. Había quedado, de vez en cuando un recreito con música viene bien para tomar energía y pensar en esto de si vamos, si tenemos esperanzas de poder recuperar a esa gente que creo que vos y yo conocimos, ¿no? Que había que trabajar como dijo Dibu Martínez ayer, mi mamá trabajaba nueve horas limpiando y mi papá trabajaba todo el día y yo aprendí de ellos y ellos son mis ídolos, ¿no? Creo que Dibu Martínez con su discurso de ayer dio un ejemplo maravilloso que creo que hay que ponérselos a los chicos todos los días antes de despertar. El mejor ejemplo que hay que hacerlo es hacerlo uno y no estar diciéndole lo que hay que hacer. Me voy a trabajar, no, es lo que me corresponde es ir a trabajar. Total. ¿Me puedo quedar en mi casa? Sí, me podría quedar en mi casa. ¿Me tuve que quedar un tiempo en mi casa cuidando a mis hijos? Sí, lo tuve que hacer. Los míos eran mellizos, prematuros, chiquititos. Ah, todo junto. Todo junto. Y un día me tuve que ir a trabajar porque la fábrica me necesitaba y yo también necesitaba de la fábrica y conectarme con gente porque ellos también saben que si yo no estoy feliz o con lo que hago, con lo que hice, con lo que voy a hacer, tampoco sirvo como mamá. Totalmente. El ejemplo somos todos. Yo siempre digo que vos enseñás a un chico y se los digo, bueno, vos y yo nos conocimos porque yo trabajo de voluntaria, yo digo trabajo porque lo tomo como con responsabilidad, mi voluntariado en educación en la Camazoa y siempre que hablo con las mamás les digo, ustedes son el referente, ustedes son el faro de estos chicos, los chicos miran lo que ustedes hacen y van a copiar lo que ustedes hacen no lo que ustedes dicen. Exacto. Yo estoy una o dos veces por semana, les puedo decir y enseñarles a lavarse las manos pero si ustedes no se lavan las manos antes de comer y lo llevan a ellos y los acompañan, ellos no lo van a aprender nunca y es algo que al ser humano le cuesta darse cuenta que enseña con la actitud cuando uno ya deja de ser protagonista cuando uno tiene hijos totalmente siempre nadie nos va a entender cuando decimos eso si no pero no es porque uno de los que tienen hijos es lo que no, no tiene nada que ver a veces con un animalito es lo mismo es lo mismo nosotros primero son ellos y después nosotros pero así también en una empresa yo no puedo dar una orden o hacer algo si yo no lo sé hacer o no supe cómo se hacía uno no lo... ya cuando pasan los años ya uno ya se siente más grande se siente que uno ya fue sumando millas y cuando vas sumando millas son años que uno hizo buenas cosas hizo malas cosas ya sabes ya tenés es como cuando tu hijo te dice y me fue más o menos y es porque ya sabes el tonito que algo pasó y en una fábrica en una empresa a ver nosotros a veces me dicen ¿qué manuales usan? ¿qué? es la que nos sale todos los días yo todos los días pienso a ver ¿hoy qué va a pasar? ¿hoy con qué me voy a encontrar? hay días que no tengo ganas de encontrarme con nada que no sea de lo habitual que no te sorprendan que no me sorprendan no quiero quiero no sorprenderme y a veces igualmente hoy que siento que hay que tener mucha más paciencia que a veces no tengo porque no tengo tiempo total porque a veces pienso miro por arriba para no mirar por abajo porque si no no puedo encontrarle todos los problemas a todo trato de tener la gente de confianza cerca mío que es difícil me manejo con confianza con gente buena trato de encontrarme con gente que piensa y hace como yo que todos los días se levanta como se dice ahora vibran en tu misma frecuencia tratamos de vibrar en la misma frecuencia exactamente porque no puedo estar pasando por alto un montón de cosas y entonces trato de que la gente que trabaja a ver soy estricta si soy estricta porque no no hay otra forma de serlo es como la directora de colegio que no te ponga la falta por llegar a atarte vos sabes que a mí cuando me dicen no es estricta es una cosa así como muy dura yo tuve la oportunidad y esto es un homenaje porque cumpleaños la semana pasada tuve la oportunidad de trabajar con la señora Mirta Legrán un año y a la que le decían estricta que era dura a ver si la señora Mirta Legrán no hubiese sido lo profesional que era y para mí ser estricta cuando la criticaban era ser profesional porque estaba en todo en la iluminación o sea sabe todo hay una mosca en el estudio y en el corte te dice saquen a la mosca y nadie la escuchó esa persona es lo que soy porque es profesional y cuida todo lo que tiene que cuidar y sabes que es es respetuosa totalmente porque fue la única que hizo la diferencia porque si vos tenés que ponerte a pensar es la única que ama su profesión que se ama a ella y ama a toda la gente que está alrededor de ella totalmente entonces para mí el respeto es ante todo digamos hay que ganárselo totalmente hay que ganárselo trabajando porque uno puede saber mucho pero si no se gana su propio respeto no vale no vale nada tiene valor totalmente Mirta Legrán es para mí un gran referente por los años y la trayectoria que pudo mantener porque en las cosas vos podés lograr un montón de objetivos pero hay que mantenerlo y vos sabes que vos tenés algo en común con Mirta decime son muy solidarias si son esas personas que levantás un teléfono y ayudan y lo sé porque veo lo que haces tenemos en línea a Gastón Gastón es el presidente de Acamasó Argentina le vamos a dar la bienvenida y que nos cuente qué es Carolina para Acamasó Argentina Gastón buen día ¿cómo estás? buen día Gabriela Carolina ¿cómo andas? buen día ¿por dónde andas? por la ruta ya escucho el ruido sí estoy por la ruta a la altura de San Nicolás o Ramallo yendo para Acamasó volviendo a Santa Fe Gastón ¿te molestamos? y bueno disculpame que te moleste en tu día no hay problema pero ¿qué es Carolina para vos y para Acamasóa? y bueno ha sido una forma de visibilizar lo que hacemos de darle la oportunidad también a algunas familias de vivir cosas inesperadas la primera vez que me comentó Ramiro que junto con Carolina habían pensado una campaña para poder mostrar la nueva alimentaria que hacían que eso después se podía convertir también en ropa de trabajo y bueno estuvieron surgiendo distintas ideas también la venta de remeras que llevaban los logos de ambos y creo que ya es una unión que está bajo la misma premisa la identidad marcada en el trabajo en la educación en la disciplina estuve escuchando se nos cortó sentí reconocido en sus palabras sí, hola sí, ahora te escuchamos bien Gastón te decía que mientras escuchaba la entrevista y la oía a Carolina me sentí que bueno que también era parte de mi historia yo vengo de una empresa familiar vengo de una idea de poder progresar avanzar de que cada generación se sustente por su propia cuenta y nosotros en la Camasuga estamos más que agradecidos es un orgullo contar con Gaucho es un orgullo contar con su apoyo y para nosotros ha sido eso visibilidad apoyo concreto genuino y sobre todo constancia en el tiempo nosotros sabemos que contamos con ellos y ojalá ellos siempre sepan de que cuentan con nosotros Caro ¿cómo llegaste a Camasua? Hola Gastón buen día buen día hablemos de algo que es muy importante en esta entrevista se habla de un tal Ramiro que la gente no conoce que está acá escuchándonos tengo a mi compañero atrás mío escuchando toda la entrevista estamos hablando del señor Ramiro que no solo un gran laburante y un tipo que tiene todo lo que tiene que tener para hacer lo que hace diariamente por Acamasua y por muchas personas y fue el que hizo esta unión ¿verdad? esta unión Ramiro es todo lo que está bien ese es un resumen bueno más o menos tiene algún que otro defecto no mirá que yo no tiro flores así tan fácil pero es todo Ramiro me trajo la propuesta me contó de lo que hacía y a mí me encantó no pregunté tampoco mucho más de lo que necesitaba preguntar no había mucho más para preguntar como comenzaste la entrevista diciendo yo fui a un colegio Valdorf y eso también me hizo la diferencia totalmente pero sabes que podés ir a un colegio Valdorf pero creo que el tema de querer ayudar al otro nace en uno sí nace en uno te educan también también te educan pero si no tenés esa base genética de querer pensar un poquito más en el otro sí también nosotros nos seguimos contactando con mis compañeros de colegio imagínate de los cuatro años claro tengo mi amiga Cintia Cintia es la que voy a nombrar porque tengo un montón de compañeros pero mi amiga Cintia es amiga de los cuatro años claro compañera de colegio de toda la vida y sigue ayudándome y acompañándome la diferencia la hacemos todos todos no importa de dónde de cuándo de cómo pero todos un poco podemos hacer la diferencia totalmente yo creo que si cada empresa ayuda a alguien aunque sea mínimamente acompañándolos y aunque sea con una mera presencia no hace falta siempre lo económico que ayuda obviamente porque hay que darle yo le digo siempre a Ramiro Gastón chicos hay que hacer algo para enseñarles que tienen que progresar pero con un trabajo digno bueno Gastón podríamos hacer en un futuro un taller de costura en Acamazon es nuestra idea es nuestra idea están armando toda su infraestructura para ayudarlas ojo perdón quiero que sepan también Gastón que los hombres también pueden coser y cosen muy bien los hombres en las fábricas son los que más producen porque nosotras tenemos atención dispersa nosotras vamos al baño hacemos otras cosas el hombre se pone a trabajar el hombre no lo levantas al hombre no lo levantas y la mujer es mucho más prolija también entonces vos necesitas en las fábricas nuestras tiene que haber hombres y tiene que haber mujeres porque lo que ve el hombre no lo no lo sabe quizás la mujer y la mujer es más prolija es otro tipo totalmente pero en Acamazon la idea es hacer un taller porque la mujer encanta también si y vos como lo ves Gastón lo hacemos no y hacemos dijo el mosquito mirale a ella todos sumamos por supuesto porque es una idea fantástica porque sería una oportunidad de generar un trabajo digno estamos con la limitación del espacio como en su momento lo hablamos pero lo bueno de esto es que la comunidad tiene el lugar tiene la tierra y tiene la idea después la providencia la suerte el laburo constante va a ir haciendo que esa infraestructura aparezca y bueno contamos con que vamos a poder hacer esa ropa que la disfrutamos yo en el día a día de mi trabajo la tengo puesta y me doy cuenta de las ventajas de trabajar con esos elementos para laburar mis modelos son ellos si si lo sé bueno eso es algo eso es algo para decirle a las empresas que se animen porque Caro tuvo una idea maravillosa que es con familias de Acamazoa hacer las fotos de la colección si ellos son mi imagen Micaela Yona y Ledi Ledi Salina exacto Micaela Gómez y Ramiro lo tengo en algunas fotos ah Rami no te di yo si si también bueno a Gastón también lo podrías utilizar si no se me escapó Gastón se escapa Gastón te vas a comprometer a hacer la próxima gráfica voy a tratar en beneficio de las familias escúchame está muy bien te tenés que animar te comprometemos en el aire aunque vos no lo creas somos tímidos todos los que estamos hablando a Gastón yo viste lo vi la verdad una vez y a mí me da mucha vergüenza porque no siempre los protagonistas son los otros no nosotros nosotros apoyamos nosotros somos lo que le damos la contención y lo que necesitan somos los profesores los maestros los que los podemos ayudar dándole una base a mí me da a mí me digamos porque no me ve nadie y hablo digamos hablo bien pero no me da vergüenza a mí no es algo que a mí me agradeces y yo no sé qué decirte ¿me entendés? porque no un placer claro un placer y correctamente te contesto pero no sé más que decir totalmente bueno Gastón si querés algo para que la gente se lleve ¿dónde puede donar? ¿a dónde se puede referir para seguir ayudando a Camasoa? bueno ingresando a nuestras redes sociales a Camasoa Argentina entrando a la página web www.camasoaargentina.org y ahí tienen la pestaña de donaciones y proyectos la forma de sumarse algunos querrán ser voluntarios otros donantes individuales por un pequeño monto que digan lo puedo mantener en el tiempo algunos querrán ambas cosas pero lo que siempre insistimos nosotros somos una obra que está en construcción permanente que este año encima se propuso hacer 10 viviendas empezar a levantar un colegio y concluir un centro de salud y estamos en la Argentina y no nos olvidemos de la cocina claro y la cocina que hay que culminar la hora en abril mientras mientras nosotros hablamos los pesos se derriten así que cada ayuda que nos puedan dar será puesta en algo tangible que ellos podrán tocar que tendrán ver y que tendrá un correlato de dignidad así que cuando quieran cuando la idea de bueno voy a donar quizás la semana que viene si lo sentís ahora hacelo vas a estar dando una mano a mucha gente que está queriendo vivir de ti Gastón muchísimas gracias por tu tiempo que no es mucho te mandamos un abrazo enorme muchos besos y abrazos a mis peques de Acamazoa y bueno claro si querés despedirte de Gastón todo tuyo Gastón un beso grande nos veremos pronto en algún sábado porque son los días que puedo ir así que bueno muchas gracias por incorporar a Gaucho a la familia de Acamazoa un placer un honor muchas gracias un beso un beso grande Gastón que tengas buen día bueno Caro esta parte solidaria que creo que es muy importante que vos dijiste que las empresas se tienen que comprometer yo hace un tiempo largo que creo que yo no creo más en los políticos no les creo le me cuesta mucho confiar en alguno y decir bueno le pongo mi voto es muy difícil ayer hablaba con un amigo que es abogado y conoce a muchos de ellos pues es un abogado muy importante y me dice a mí me pasa lo mismo tiene un hijo viviendo en Dubái viene de allá recorre un poquito antes de volver y me dice estamos tan lejos del primer mundo tan lejos y si vos incorporarías muchas cosas a este país sería tan fácil que la gente se vuelva a sentir bien porque uno escucha la gente no da más la gente esto y el otro día yo escuché a un encuestador que hizo un trabajo muy profundo en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires y la palabra que resalta Giacobbe que es el de la nube no es bronca es tristeza y en la tristeza estás a 5 minutos de la depresión y yo creo que el pueblo argentino está deprimido no hay a ver te van a corral yo siento a veces que como que te acorralan todo el tiempo no les digo no nos no nos ahoguemos en el mismo vaso claro porque si te sentís todos los días de esa misma manera no vas a salir total hago un esfuerzo siempre vuelvo a decírtelo todos los días con el trabajo con la rutina porque a veces es verdad no te dan aire para poder seguir no sé quién piensa que pagan los planes no digamos vos realmente si uno no trabaja no puede pagar los impuestos exactamente hay que pagarlos sí claro oh bien 180 no creo 180 impuestos no creo 200 impuestos no hay que pagarlos no yo creo que si todos pagáramos lo que tendríamos que pagar correctamente alcanzaría pero bueno hay fugas por todos lados que no empecemos por el partido perdón partido el poder judicial que no paga ganancias pero no es que no pagan ganancias los jueces y los abogados como yo escucho en los medios de comunicación no paga ganancias un empleado permanente sea secretario de limpieza el portero o la locutora no pagan ganancias directamente no pagan no pagan no pagan y nosotros que tenemos comercio que tenemos nos agobian todos todos pero aparte no hay un solo día que vos no tengas que pagar algo vuelvo a decírtelo es una obligación sí es una obligación pero también es una obligación hacer que los demás paguen total porque si no no hay igualdad y la gente cuando ¿sabes cuando pierde la esperanza? cuando ve la injusticia ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿me tengo que esforzar? ¿tengo que ir a trabajar? cuando mi vecino no hace nada y recibe planes y no el vecino sí necesita el plan pero necesita un trabajo que alguien le enseñe a trabajar total cuando vos ya venís de varias generaciones que ninguno trabaja es muy difícil como incorporás la filosofía del trabajo ¿no? y sí cuando vos como empresario no tenés ningún a ver de los abusos estamos llenos todos tanto de lo bueno y de lo malo pero cuando vos sos empresario y lo único que recibís son certificados no el sindicato decís bueno chicos a ver qué hago un día les voy a dar la llave y decís bueno pagan ustedes todas las cargas sociales todos los impuestos y después empezamos yo los asesoro páguenme por un asesoramiento pero igual yo siempre les digo a todos cuando así me sale el indio que tengo adentro no van a poder no van a no vamos a lograr nada poniéndonos de mal así que tenemos que seguir trabajando y porque ¿sabes qué? es como yo pienso que es una gran familia y yo soy la que le tengo que dar de comer pero aparte yo creo ¿sabes qué? que entre nosotros los ciudadanos o sea cuando la base empiece a unir sus eslaboncitos vamos a poder resolver problemas y temas y ayudar al otro sin esperar nada de arriba porque no hay que esperar más nada no yo creo que hay que exigir exacto yo siempre digo que no hay que tener expectativas total si las normales las básicas pero no grandes expectativas y no esperar nada de que que nos venga de arriba porque ellos piensan que si a vos te dan cuando vino el bono que te daban de cuando estaban en pandemia en pandemia en algún punto mis contadores me decían no ya estás no no recibas más nada porque después se te va a volver en contra si digo va pero escúchame yo no es algo que yo me quedo se los doy a ellos también digamos a los empleados que no necesitan porque la verdad era muy difícil porque había gente que no podía venir hay gente que me dice no 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 recibas nada más del gobierno porque después se te va a volver en contra y eso me quedó en la cabeza dije no está bueno no está bueno no 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 pido nada no pido nada porque realmente después es verdad todo te vuelve en contra sí pero igualmente yo a ellos no les lleno de información que no no se puede procesar totalmente hay que hay que dar esperanza que si todos los días hacemos algo siempre vamos a lograr algo al final de la semana y al final de la vida y al final de todo no paralizarse no 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 tenemos que seguir no nos van a ganar bueno mira Karo yo como ya casi estamos terminando nos queda muy poquito tiempo yo a mis invitados les hago dos preguntas vamos por la primera bueno ¿cuáles son las tres enseñanzas que aprendiste en estos últimos 10 años? a ver mirar mirar de afuera a veces y ver qué necesitamos qué necesitamos todos ¿no? uno mismo porque también si uno mismo no se nutre o no sabe se cultiva es como digo chicos tienen que estudiar tienen que formarse a mí estos 10 años me dio mirar un poco de atrás a veces ¿no? siempre están en el en el núcleo de todo enseñar empezar a a enseñar lo mucho o poco que uno sabe siempre enseñarle totalmente transmitir sus experiencias sus enseñanzas exacto un poco de estos 10 años aunque no parezca siempre paciencia paciencia mucha mucha paciencia y tener proyectos siempre tener proyectos en la vida siempre hay que tener proyectos ¿y cuántos años tendrías si no supieras tu edad? difícil sí porque las mujeres tenemos como diferentes sensaciones el otro día vino una un instagramer genial que nos muestra a las mujeres tal cual somos y con los problemas cotidianos y fue la única que dijo y yo me siento de 80 con los pibes con la casa sí a veces a veces quiero como que estar ya terminando eso sí a veces me gustaría ya estar en una zona más de conformas por todos los años ¿no? porque a veces a veces le comento a mis amigas le digo si yo te viese en otro lado en otro país quizás yo no estaría trabajando al ritmo que trabajo y siempre exigida ¿no? siempre sintiendo esa rigidez familiar y que me me traviesa y sentir ese rigor que yo tengo que hacer y quizás si yo estuviese en otro lado que estaría más relajada pero bueno no sería yo no serías vos yo creo que mira a veces lo pienso no lo digo porque hay que respetar mucho lo que decide hacer el otro pero tengo amigas que me dicen no yo me siento muy mal me voy a ir de viaje y a veces el lugar no te cambia no no cambia no cambia entonces uno cuando es como es es como es y si vos vas a trabajar vas a trabajar acá y en cualquier lugar del mundo yo tengo una amiga que acá era una workaholic se fue a Miami y lo sigue siendo o sea no es que claro y allá cuando tenés más oportunidades y más opciones de hacer cosas y así un montón de cosas que quizás acá no puedas hacer porque no te tienes las herramientas no lo que quizás te quisieran decir es que a veces haciendo lo mismo acá afuera totalmente sería distinto sí yo creo que primero porque tendrías más herramientas obvio y más herramientas más oportunidades de poder desarrollar lo que uno tiene en la cabeza ¿no? esos famosos proyectos claro y yo siempre les digo sumamente mis hijos son del mundo no son propios total entonces yo tampoco los voy a aferrar a un a un mandato familiar de lo que quieran hacer porque es muy difícil y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo totalmente alguien una vez acá que nos da una reflexión ahora está momentáneamente de vacaciones nos dijo una frase que para mí tenemos que aprender todos los argentinos uno puede querer ayudar muchísimo pero el Estado tiene la obligación de trabajar de dar salud seguridad justicia educación nutrición al pueblo y nosotros lo debemos fiscalizar ojalá los argentinos aprendamos a que ellos son administradores nuestros y que están administrando nuestra plata para que podamos salir de esto y que vos tengas las posibilidades que podés tener en un país organizado porque personas como vos y con las personas que yo me voy encontrando en el camino de la vida si no fuera por ustedes no sé si Argentina estaría como está son como un puntal muy importante todo lo que es el emprendedurismo el empresariado el que dice no, no voy a bajar los brazos a pesar de todo la pandemia fue durísima para muchos empresarios y la verdad que solo queda agradecerles agradecerte caro a vos por todo lo que haces porque tranquilamente quizás podrías cerrar importar remeras y ganar lo mismo pero sin embargo das trabajo y das mucho trabajo por tu parte solidaria y por esta fuerza que tenés esta fuerza que tenés que es maravillosa así que nada agradecerte tu tiempo muchas gracias que sé que no es mucho y que creo que en algún otro momento también vas a ser convocada porque son muchos los temas que abarca la empresaria textil como vos muchas gracias por tu invitación por tu tiempo sí es difícil pero no es imposible es así esa es la conclusión yo creo que sí que se puede así que bueno nada a seguir para adelante muchísimas gracias de nuevo y nos despedimos nos despedimos y nada buena semana y el martes que viene nos estamos escuchando y viendo nuevamente chau 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 chau